La aplicación de la segunda dosis del inmunógeno anticovid-19, Agdala, a la población guantanamera mayor de 19 años, inició hoy como parte de la intervención sanitaria masiva que tiene lugar aquí. Los 89 sitios clínicos habilitados en la cabecera provincial acogerán a unas 115.031 personas que recibieron la primera inyección, un 96% del total a vacunarse. Al mismo tiempo serán recuperados aquellos citadinos que aún no se les ha aplicado la formulación primaria de Agdala. En este último caso deberán de dirigirse a los sitios clínicos de los policlínicos del área de salud a donde pertenecen. En el actual cronograma se prevé la inmunización de un universo de 122.800 guantanameros en un esquema de vacunación relativamente corto de tres dosis cada 14 días. Mientras, un segmento poblacional reducido con predisposición alérgica al timerosal se prepara para inmunizarse con el inmunógeno exento de dicho producto en septiembre venidero. A los convalescientes de COVID-19 se les suministrará una sola dosis de Soberana Plus, única vacuna creada en el mundo para los que sufrieron el virus del SARS-CoV-2. Idolk y Sargüeyes perdión a tiempo.